cocinando con maria hasta la proxima corre video buenos dias cocinando con maria de nuevo aqui con ustedes tengo harina harina minsa mas seca porque ahora voy a preparar unos tamales de carne bueno aqui tengo esta carne que viene siendo carne de res esta carne es gruesa especialmente para caldo es la que voy a utilizar para ponerle a los tamales de carne aqui tengo chile california pueden usar guajillo desvenado si los quieren de chile rojo pues van a usar cualquiera de estos bien desvenado para que no pique y aqui tengo que viene siendo manteca vegetable voy a utilizar de esta manteca pero ahorita les digo cuanta cantidad cuando le vaya a poner sal ahorita les voy a mostrar cuanta sal le pongo yo pero va a ser a su gusto y para que los esponjen los tamales vamos a usar de este pueden usar royal es lo mismo vamos a empezar el procedimiento tengo aqui la carne ya cociendo le puse una cabecita de ajo y le ponen poquita sal hay que ponerle poquita sal para que asi se vaya agarrando el sabor adentro de la carne y le de mejor sabor asi que vamos a esperar a que se cosa bueno cocinando con maria ahora vamos a continuar con la receta de los tamales aqui le puse la sal lo que necesite exactamente de sal fueron tres cucharaditas de esta medida pero como les dije hay que probarle poquito a la masa no se la van a comer la van a a probar muy poquito y si le falta sal porque es muy importante para que salgan muy ricos los tamales la masa no debe de quedar desabrida tiene que estar al mero punto entonces de royal tiene que ser dos cucharaditas de esta medida y aqui tengo caldo un caldo con el que cocí el sobrante de la carne que se va a utilizar para ponerle a los tamales este ahorita se las muestro lo que voy a hacer con este caldo tengo agua tibia la manteca aqui tiene no necesitamos gran cantidad para que no queden grasosos entonces este ahorita le voy a poner los ingredientes aqui ya tiene la sal y ahora el royal vamos a ponerselo bueno vamos a revolverle con la mano todo para que quede bien bien revoltito pues aunque al despues cuando se vaya amasando pues claro de todas maneras se va a ir revolviendo todo 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 asi es que pero pues vamos a revolverlo un poquito asi le hacemos un huequito aqui y ahora lo que voy a hacer es ponerle la manteca vamos a ponerle la manteca a ver a ver ahora la manteca se la vamos a revolver bien revueltita esta manteca los esponja bien los tamales tambien y este y pues no es tan 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 grasosa como la de puerco bueno pero es a al gusto de cada persona mucha gente le gusta mucho la la comida con con carne de puerco o manteca es al gusto es opcional asi es que pero como yo casi no la como asi es que por eso le pongo de esta manteca pero hay ustedes vamos a ponerle lo que falta asi es que ahorita la voy a revolver bien y enseguida le voy a poner el caldito tambien ahorita la revuelvo bueno ya le puse la manteca lo que vamos a hacer es que como yo puse a calentar la manteca pero no esta caliente pero igualmente como que se hacen bolitas pero vamos a hacer esto revolverla bien y la ponemos asi para que las bolitas se deshagan y no tenga uno problema al estarla amasando quitándole esas bolitas deshaciéndolas despues asi es que vamos a hacerlo ahorita pero igual si se la quieren poner asi sin calentar pero a mi me gusta asi porque como que le da otro sabor mas bueno pero igualmente la pueden poner sin calentar asi y no va a pasar nada no tienen que hacer esto porque cuando nada mas es la sacan del bote y se la ponen no se hace bolas asi es que hay ustedes depende si no quieren trabajar un poquito mas pues asi se la ponen fria pero yo en este caso me gusta asi asi es que esta es a su gusto pero yo les muestro como yo lo hago es que vamos a hacer esto no tiene mucho miren no hay mucho problema asi es que ya le revolví la manteca ahora lo que voy a hacer le voy a poner un poquito de caldo de este esta calientito esta tibiecito y pues vamos a ir a amasandola con el caldito ese le da un poquito mas de sabor asi amasandola poco a poquito vamos a poner todo el caldo igualmente si la hacen de de quieren hacer los tamales de pollo le pueden poner el caldo de de la carne de pollo de puerco igualmente lo pueden usar y pues hay que ponerle agua porque necesita agua y le voy a poner un poquito mas de sal porque ya ya le provee y le falta poquito asi es que como les dije ustedes tienen que probarle no necesitan estarse metiendo tanta pedazote no nada le pueden probar asi poquito y ya le voy a seguir amasando con agua esta agua esta agua tiene que estar tibia tambien es mejor la tibia que la fria lo voy a amasar y luego regreso vamos a seguir amasando y ahorita regreso con ustedes bueno bueno aqui esta lista ya la masa ya esta amasada tengo aqui una poca de carne de la que prepare vamos a agarrar una hoja la saco del agua para que este bien suavecita yo lo que hago es que con las manos le pongo el el poñito de de masa tanteando se amerezco las manos y le acomodo bien que quede un huequito aqui en medio asi tanteando el que quepa en la hoja la masa entonces vamos a agarrar una cucharada de carne asi se la acomodamos y despues lo que voy a hacer es juntarla a nosotros nos gusta con bastante carne entonces lo que voy a hacer es asi cerrarla y despues envolviendo como un bebe hablándole de abajo hacia arriba agarramos otra hoja escurremos nos humedecemos las manos con el agua agarramos el puñito de masa se la ponemos porque yo tengo aqui una cuchara pero se me hace mas facil con la mano asi le hacemos el huequito igualmente en medio tratamos de que la masa quede aca a este lado y sobre mas del lado derecho así es que vamos a ponerle agarramos la cucharadita de carne le ponemos asi para que no quede nada de caldito solamente el que va a llevar la carne le pongo bastante carne asi se la acomodo y al final pues queda bastante hoja para que los este los tamales van a esponjarse tiene bastante hoja para que se esponjen bien le doblamos igualmente asi los voy acomodando depende de las personas a mi me gustan tamales grandes traten de agarrar de las hojas que vienen sueltas salen mejor que las que vienen este de las que no traen marca esas son vienen mas enteras las hojas son son mejor para los tamales de carne para los de azucar los de dulce pues si pueden agarrar de cualquiera porque nada mas se pone el puñito de masa asi y ya se envuelve pero los de carne pues este tienen que ir mejor con una hoja amplia es mejor es que asi miren no tiene que quedar perfecto la masa unaicamente tanteando al puñito de masa que agarren le dejan el huequito igual para que asi caiga la carne en medio el centro y se la acomodamos tampoco no le pongan demasiada nada mas aqui que quede y ya se sale la carne pero al final va a quedar bien asi es que vamos a a seguir y despues lo voy a poner a coser para despues mostrarselos asi es que ya les mostre aqui como se hacen los tamales ojala y le entiendan y pues les deseo buena suerte y que todo les salga bien a ver no importa la primera vez no les pueden salir muy bien pero sigan continúen haciendolos y pues ya al final les saldrá el mejor que a mi asi es que ahorita vuelvo cuando ya esten cocidos para que los pruebe el modelo y ahorita si me esta grabando el ya ya lo puse a trabajar asi es que vamos a seguirle y ahorita vuelvo pero apurate que ya tengo hambre ay 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 ah pues ahorita vuelvo porque ya me esta carreriendo ya y al modelo pues ni modo si no ya se quiere ir ya se quiere salir del de aqui de mi eh conmigo no pues no asi es que le digo que somos un equipo y hay que seguirle ahorita vuelvo modelo ok sigando con maria ok ahorita vuelvo volvemos hasta la proxima estos los tamales aqui esta miren ya estan bien cociditos los tamales y huelen bien ricos asi es que vamos a sacar uno para mostrarselo aqui tenemos los tamales aqui tenemos los tamales ya saque dos dos tamales se deben abrirlos taparlos para que los vean quedaron bien ricos y un buen tamaño asi deben de ser los tamales de este tamaño miren 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 estan pero riquisimos deliciosos y ahorita pues voy a bueno tambien pueden hacer una salsita no quedaron no quedaron no quedaron no quedaron quedaron a buen a un buen punto no tenemos uno de los tamales que ya prepare aqui lo saque para que lo pruebe el modelo a ver lo puedes abrir a ver ahi lo tiene miren aqui esta tienes algunas palabras antes de probarlo o no pues no tengo palabras para describir este este tamaño no señor no señor si tu es que pero no te